Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida ¿Qué significado tiene esta fecha para nosotros? ¿Por qué nos manifestamos? Pues mira, esta fecha ya la tenemos como día simbólico Como día simbólico porque el 6 de febrero del 2014 pasó una tragedia Con la que 300 personas se acercaron a las vallas y al perímetro fronterizo entre Marruecos con Ceuta Y 15 de estas personas fueron repelidos, retenidos los 300 Pero 15 de ellas pasaron, cruzaron nadando desde la parte marroquí hacia Ceuta Y fueron detenidos Fueron detenidos por la Guardia Civil a balazo A balazo con material antidisturbio Y fueron fallecidos, murieron los 15 Que con ello fue como un impulso, digamos Tanto a las políticas migratorias como a los movimientos sociales Para reivindicar y conmemorar todas las muertes o lesiones y heridas A lo largo de la ruta del desierto Como del Mediterráneo Como de todas las vallas terrestres Los perímetros y las fronteras Muy bien Ridwan, este año Bueno, hay alguna diferencia, ¿no? Con respecto Bueno, Ceja te lleva ya varios años participando en la marcha del Tarajás Pero este año Bueno, pues notamos que hay algo diferente ¿Qué se diferencia este año la marcha? Pues mira, este año se ha dado un Un giro Hacia Desde la organización Hacia el evento en conmemoración a esta fecha simbólica Y con ello se han Esa vez de puntuar Que ha habido más de 114 adhesiones de organizaciones Tanto sociales, activistas O organizaciones políticas y demás A nivel nacional O a nivel internacional incluso Y por eso queremos hacer referencia Y dar las gracias Y felicitar a todas A todas estas personas Que según este día es simbólico Se quiere decir que la solidaridad Va creciendo Entre iguales Y es lo que Lo que queremos Queremos que se visibilice Y que salga a la luz Muy bien Muy bien CGT Llevamos varios años participando Y hay una serie de actividades Que se hacen en torno a este día Porque no solamente la manifestación Que se organiza Para recordar estos asesinatos ¿Qué actividades se van a organizar? Pues mira, este año Empezando Vamos a empezar En el salón de actos del ayuntamiento A las 11 y cuarto Que fue este lugar también Para poder dar voz y visibilidad Dentro del centro Y llevar a este espacio Los temas que no se suelen ver En la zona centro Y con ello Se empezará con una mesa de debate Una mesa, una ponencia Y luego después una mesa de debate Después de ello Va a haber una actuación teatral De un grupo de teatro Que son subsaharianos Inmigrantes Que pasaron por la ruta migratoria marroquí Por Ceuta O por Melilla ¿Vale? Y están ahora sentados en Barcelona Y tienen un grupo de teatro Que se llama Teatro Sin Papeles Y ellos harán una escenificación O una actuación Representando al sufrimiento Y a todo lo que ha pasado Por el tránsito Y la ruta migratoria Hasta llegar a Ceuta O la península O donde están ahora ellos En Barcelona ¿Vale? En Europa Muy bien Bueno Riduán Pues vamos a hacer Una pequeña reflexión final ¿No? Te pediría que hiciéramos Un resumen O un llamamiento Final Para ir terminando Lo que es la entrevista Pues sí Pues nosotros Lo que queremos también Hacer referencia Frente Como dice el lema de la marcha Frente a sus muros Nosotros creamos Y construimos puentes Tendiendo la mano Y la solidaridad Entre iguales Sin distinción De credos Religiones O color Muy bien Muy bien Bueno pues Nada más Agradecerte Que me hayas dedicado Este tiempo Y nos despedimos Ya de nuestros compañeros Muchas gracias Riduán Pues muchas gracias A vosotros Lola Muchas gracias A vosotros Y al equipo CGT Y a toda la solidaridad Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Por el buen trabajo Que estáis haciendo en Ceuta También Buenas tardes O buenas noches Todo depende De cuando tú Estés escuchando tu radio Nuestra radio Onda Barricada Hoy vamos a entrevistar Al secretario de Acción Social De CGT Andalucía El compañero Sai Que nos va a explicar De la marcha Donde viene participando CGT Y este año El día 7 de febrero Nos va a contar Que hacemos En la marcha Del Tarajá Buenas tardes Sai Buenas tardes Dola Y incluso compañeras De CGT O oyentes De Onda Barricada Pues cuento Hace 6 años El 6 de febrero Del 2014 Todas las personas Pudimos ver Unas imágenes Que eran La barbarie Que nos dejaron Estupefactas Y que desde luego No nos pudieron dejar Indiferentes Es una imagen De unas personas Que se creía Al principio de 17 Nos va a dar claras cuantas 16 Que estaban ahogándose En el mar Y donde la Guardia Civil Pues en vez De salir En su ayuda Dispara Dispara balas De goma Ahí Mueren 15 personas Esas 15 personas No ha habido Reparación Ni posibilidad Bien de identificación Es decir Que hay un proceso De mucho daño De mucho dolor De un crimen Donde En ese momento El gobierno de Mariano Rajoy Lo tapa Tapa No me acuerdo El cual El ministro Era Fernando Díaz Se llamaba El hombre Creo Que era uno Que le hablaba Escuchaba voces Incluso En el tipo Este Del Opus Y entonces Pues en la situación Esta De injusticia Y de Que está haciendo Europa ¿No? ¿Cuál es la Europa Criminal En la que estamos Y Cuál Y cuánto dolor ¿No? Y cuánto dolor Entonces De ahí Las propias gentes De Ceuta No le dejan No No quieren olvidar No quieren olvidar No quieren Piden reparación Piden justicia Piden que Que se investigue Y la La vía Legal Quedando Tapada Pero Pero La calle No se ha podido Tapar No se ha podido Tapar Sobre todo Por la Por la gran organización De la gente De Ceuta Que ha sido Lo sorprendente ¿No? En esa historia ¿No? Claro Porque nunca han dejado ¿No? De organizarse Y todos los años Recordar ¿No? A través de una marcha ¿No? Lo que están haciendo ¿No? Exacto Entonces Ellos Convocan Un ratito De reflexión De charla En una mañana Y después Por la tarde Pues Salimos Bueno Salimos En manifestación Hasta donde Ocurrieron Los hechos Que es la playa Del Tarajal Que es La frontera Una de las fronteras Entre Marruecos Y Ceuta En el Estado Español ¿No? En el territorio En el Estado Español Muy bien Y esto es un poco El motivo Pero no No solo Yo no diría Que solo Yo creo que también Pues ya Aprovechando la pintura Evidentemente Por lo que estamos Denunciando Lo que significa Lo que significa La frontera ¿No? Como Una delimitación Absurda Una delimitación De la desigualdad Una creación Del odio Y de Y de Tapar La solidaridad Entre Entre pueblos Y entre culturas Que es lo que Es lo natural Lo normal Lo que se suele vivir Y esas murallas Y esas rejas Lo que vienen A tapar Los puentes ¿No? Lo que Lo que nos une En realidad Claro Y visibilizar ¿No? Esa sangre fría De seres humanos Que intentan salvarse ¿No? Como La Guardia Civil Arremete contra Esas personas Y Y bueno Hasta el punto De que De que pierden su vida Cuando están intentando Salvarse ¿No? Muy Vamos Muy fuerte ¿No? Y entonces Muy importante La labor que se hace Partiendo de la gente De Ceuta Y luego nosotras Como organización Estáis siempre Recordando Cada Cada mes En febrero Cada primero de febrero Recordando lo que pasó Ese día 6 ¿Qué participación Tiene la organización CGT En la marcha? ¿Cómo participamos? Bueno Nosotras Llevamos participando Como CGT Creo que este es El cuarto año Si no me equivoco Es decir Que la segunda Nosotras En relación De la versión Nos incorporamos Lo vimos Súper necesario Vimos los carteles Dijimos Aquí hay que poner Esto es importante Aquí hay algo importante Y bueno Nuestra participación Ha ido variando Ha habido momentos Donde hemos hecho propuestas Como por ejemplo El día antes Denunciar El macro FIE Que se quería Bueno Que se quiere montar En Algecira También hemos denunciado El FIE Que ya es uno de los FIEs Que ya existe En Algecira Y en este momento Sobre todo Nuestra participación Pasa por Llamar A la participación De la gente Y por acudir Como CGT Hernancía No Hemos llegado A ser Un bloque Rojo y negro De unas 40 O 50 personas Que no está mal Hemos convocado Muchas ocasiones A que vinieran De todo el Estado Y de hecho Viene gente Del Confederal De Madrid Viene gente De Cataluña CGT de Cataluña Vienen CGT De todo el Estado De Salamanca Y en ocasiones Ha sido Gracias al llamamiento Y al cariño Que le hemos puesto Y que este fuera De un tema Pues que Que no quedara Solo en el local Sino que fuera Más allá Aparte de eso Pues también Ha habido Publicaciones En En Nuestra Bueno Tan rojo Y negro Como En el Prínico De Bárrica De papel Bueno Como que En la radio Vídeos Difusión Todo lo que hemos podido Lo hemos puesto ¿No? Y Claro Darle visibilidad ¿No? A fin y a cabo Ese es el objetivo ¿No? Darle visibilidad Bueno Pues un año más Nos vemos En la marcha De Tarahá El día 8 de febrero Hacemos llamamiento A todas Las personas Que quieran Asistir Y Acompañarnos Allí Para no Para no olvidarnos Porque aunque Se haya cerrado De forma institucional ¿No? O jurídica Esto lo hayan cerrado ya Pero bueno En la calle Sigue estando Las voces De todas las personas Que vemos Una injusticia A la que allí Se cometió ¿No? Sí Yo creo Así como Tres cositas más ¿No? En ese respecto Una es que El No Que nunca Están totalmente Cerrados Los temas Judiciales Si la calle Se pone Caliente Si se pone Si salimos Si recordamos No Es que Coincide Esta fecha Justamente Con otra Con otra Injusticia Con otra Situación de memoria Que es La La defandad Que también Tenemos un acto El jueves Treinta Y que también Tenemos memoria Ahí Y que es Mucha Coincidencia ¿No? Como Como el dolor Se reproduce Y como se repite En esta locura De sistemas Que vivimos Y la otra Es animar Pues a que nos Escriba A que visiten La página De CGT Donde se ha colgado La noticia O que busquen Su buscador De referencia Marcha por la dignidad Ceuta Tarjal Y encuentren La información Y si no Pues que nos Escriban un correo A social Arroba CGT Andalucía Punto Y ahí Encontrarán Les puedo contestar Y les puedo decir Como pueden ir Porque aparte Si son afiliados Pues tienen Tienen Digamos Una cierta beca ¿No? Para poder Acudir Y eso Eso sí Es parte De nuestra Implicación Muy bien Pues como siempre Darte las gracias Porque siempre Estás dispuesto Con Onda Barricada A contactar Vamos Que siempre que Contactamos contigo Nos respondes Y nada más Pues me despido De ti Con nuestro saludo De siempre Buenas tardes No perdona Buenos días Buenas tardes Buenas noches Vamos a decirlo En orden Y Muchísimas gracias Y así es La Vida 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 Vida